Fue un amplio despliegue de seguridad desde la cárcel de Alto Hospicio hasta el Tribunal de Pozo Almonte. Allí la prensa boliviana siguió cada detalle de la audiencia, en la que nueve de sus compatriotas fueron formalizados por los delitos de ingreso ilegal a Chile. Robó con intimidación y porte de armas. Buenos días, mi nombre es Diego Guzmán Vázquez. Los dos militares y siete funcionarios de aduana detenidos el domingo en el sector fronterizo conocido como Panavinto, tras robar un vehículo de carga según carabineros provistos de armamento. Un incidente que de inmediato desató una nueva tensión diplomática con Bolivia, donde afirmaron que las nueve personas se encontraban en territorio altiplánico y tenían la misión de interceptar vehículos para frenar el contrabando. Una versión muy distinta a la que escuchó este miércoles el tribunal, con el relato de una de las víctimas que iba en el camión. Nos tenían un lacrimógeno dentro y después nos bajaron en la pampa, nos golpearon para que entregáramos las llaves del vehículo y posteriormente nos llevaron el vehículo hacia territorio boliviano, pero no alcanzaron a cruzar la frontera porque menos mal que habíamos llamado a la policía carabineros de Chile. Para aclarar dudas, el Ministerio Público presentó este miércoles un informe planimétrico que da cuenta que los detenidos avanzaron al menos 147 metros hacia suelo chileno. También imágenes del procedimiento policial que muestran el lugar exacto de la detención. Ese lugar está georreferenciado, es un lugar chileno y es un lugar de detención y por lo tanto todo el procedimiento anterior sucede en territorio chileno. Sorpresa generó que en la defensa de los nueve bolivianos detenidos estuviera un reciente gobernador de la provincia del Tamarugal, militante del Partido Comunista. Aquí no ha habido comisión de delito alguno por cuanto los funcionarios no traspasaron la frontera chilena. Están designados para desarrollar una labor pública, una función pública y precisamente es la lucha contra el contrabando que se produce en la frontera chilena-boliviana. Argumentos que fueron desestimados por la jueza del Tribunal de Pozo Almonte que decretó la prisión preventiva para los nueve ciudadanos bolivianos quienes deberán permanecer en la cárcel de alto auspicio por los próximos 120 días de investigación. Tras lo cual arriesgan finas efectivas de cárcel.